Este 8 de abril, México fue testigo de un acontecimiento astronómico único, un eclipse total de Sol. La última vez que pudo apreciarse un fenómeno así en México fue hace 33 años. El evento cósmico fue visible en varias regiones y ciudades del territorio nacional el 11 de julio de 1991. Un eclipse solar es cuando el disco del Sol queda completamente oculto detrás de la Luna, lo que provoca el obscurecimiento repentino del cielo durante el día. Este fenómeno natural puede ser total o parcial. Es posible observar un eclipse solar cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean proyectando algunas sombras sobre la Tierra. Los habitantes de la zona que está ubicada en el centro de la sombra de la Luna cuando ésta cae sobre la Tierra son los afortunados en presenciar este eclipse total. Durante más de un siglo, los eclipses solares ayudaron a los científicos a descifrar la estructura del Sol y sus fenómenos explosivos. Es importante proteger la vista durante el eclipse solar y se recomienda no verlo directamente. La próxima vez que se verá un fenómeno cósmico similar será hasta el año 2052, es decir, dentro de 28 años. Para RTG Noticias, informo Valeria Juárez.